La caravana de los promeseros asciende en la loma de Cacupé Campanas de bronce Esa soledad en el caminar, ese cansancio y hasta dolor en el caminar nos hace que nos encontremos también con nuestra profunda realidad de peregrinos en el mundo. ¿Cuántos de nuestros hermanos viven peregrinando toda la vida? Buscando la paz, buscando la alegría, buscando el bienestar. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. ¡Gracias!